Bien, continuamos con una clase de estadística. En este caso vamos a traer tablas de doble y rara. Vamos a ver cómo funcionan este tipo de tabla en estadística. Aquí tenemos el ejercicio. Se tienen seis niños que practican algún deporte. La tabla, ¿no es cierto? Ahí tenemos los nombres de los niños y los deportes que practican. Veibol, fútbol, natación y tenis. Y los nombres Hugo, Jaime, Mario, Pedro, Rocío y Tiares, ¿no es cierto? Y aquí en todo donde aparece una X es el deporte que ellos practican, ¿de acuerdo? Entonces, el n y punto significa la cantidad de deportes de las filas. Hacemos un deporte, dos deportes. Hugo, Jaime también dos deportes. Mario practica tres deportes, Pedro practica un deporte. Rocío practica dos deportes y Tiares practica un deporte. Y esos son los valores que se colocan aquí en el punto, que significa, ¿no es cierto?, la cantidad de deportes que practica cada niño, ¿no es cierto?, en esta tabla. Y aquí en la columna n punto j, ¿no es cierto?, se suman, no es cierto, también los deportes, pero las columnas de cada deporte, el veibol, el veibol, lo practican dos alumnos, dos niños. El fútbol lo practican tres niños. La natación lo practican cuatro niños y el tenis lo practican dos niños. Y eso me tiene que dar 11, sumado aquí en las filas como en las columnas, me tiene que dar el valor de 11, no puede darme distinto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces ahora veamos qué es lo que pide el ejercicio. Uno, ¿qué porcentaje de niños nadan? Dos, ¿cuántos deportes hay? Tres, ¿cuántos niños hay en tenis? Cuatro, ¿qué niño practica más deporte? Ese significa más en el signo, no sé si la suma que está ahí, más deporte. Cinco, ¿cuántos practican béisbol? Seis, ¿qué deporte menos practicado? Y siete, ¿qué deporte es más practicado? Entonces vamos a la solución, ¿no es cierto? Del primer desarrollo. ¿Qué porcentaje de niños nadan? Aquí, ¿qué tenemos? Cuatro niños, cuatro niños nadan, pero el porcentaje de cuatro niños son dos, cuatro, seis. Por lo tanto, se divide cuatro sobre seis y se multiplica por cien, y eso nos da 66,67% de niños que nadan. ¿Cuántos deportes hay? Cuatro deportes. Fútbol, béisbol, fútbol, andación y tenis. Cuatro deportes. Hay cuatro deportes. ¿Cuántos niños hay en tenis? Cuántos niños hay en tenis, sumamos acá en tenis, hay dos niños, dos niños. Cuatro, ¿qué niño practica más deporte? ¿Qué niño practica más deporte aquí? Mario, practica béisbol, fútbol y tenis. Tres, practica tres deportes. Mario, tres deportes. Cinco, ¿cuántos practican béisbol? Cuántos practican béisbol? Dos, dos niños practican béisbol, que en este caso es Hugo y Mario. Dos. Seis, ¿qué deporte menos practicado? ¿Qué deporte menos practicado? Bueno, el béisbol y el tenis, solo que tienen menos cantidad de niños que lo practican. Por lo tanto, béisbol y tenis. Ahí está, béisbol y tenis. Y siete, ¿qué deporte más practicado? ¿Qué deporte más practicado? ¿Natación? Cuatro. Cuatro niños practican natación. Natación, ¿no? Ese deporte, ¿cierto? Más practicado. Y eso es todo lo que se hace en una tabla de doble entrada y en la forma en que debe de colocarse los datos, como los títulos, ¿no es cierto? De lo que uno va a desarrollar. Esto no es complicado, solamente es pura práctica. Y yo creo que lo van a aprender rápidamente. Nos vemos en otra clase.